Hola a todos y bienvenidos a este 2019. Iniciamos con grandes noticias y es que tenemos un nuevo programa aquí en Uniminuto, la especialización en agricultura familiar. Por eso le vamos a contar en tres momentos de qué trata esta nueva especialización. La especialización en agricultura familiar es un escenario de formación postgradual que le permite a los participantes el desarrollo o cualificación de capacidades para atender a productores, agricultores familiares de pequeña y mediana escala que tradicionalmente no han sido atendidos por los medios de extensión rural. Número dos. Uniminuto es una institución que ofrece programas pertinentes, de calidad, novedosos y en este caso nos estamos lanzando con el primer programa nacional de agricultura familiar que permite abrir el abordaje en este tema y escenario de investigación y profundización en el mismo. Y número tres, lo más importante, ¿quiénes lo pueden estudiar? Lo pueden estudiar profesionales de ciencias agropecuarias, de ciencias sociales y humanas y de ciencias medioambientales, no exclusivamente para ellos, que desarrollen procesos de trabajo en contextos rurales.